Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Buenos días. ¿Ha estado criogenizada? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Está llamada de cortesía. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de desarrollo de inmediato. Vas a abrir la puerta. Debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tomese unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales. Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recé. Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización, bienvenido. La experimentación es el futuro, y el futuro empieza con usted. Lo importante es que has vuelto conmigo, y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizá resucitar muertos. Siento el desorden. He dejado abandonado esto desde que me mataste. Ah, gracias. Prueba de sarcasmo completa. Bien hecho. Aquí tienes los resultados. Eres una persona horrible. Es lo que dice. Horrible. Y ni siquiera investigábamos eso. Que no te desaníme lo de persona horrible. No son más que datos. Si te hace sentir mejor, se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte, es científicamente válida. Enhorabuena. No por la prueba. La mayoría de la gente sale de la criogenización muy mal nutrida. Quiero felicitar que por ir en contra de las estadísticas y lograr de algún modo, coger unos kilitos. Tengo que admitirlo. Me prestas atención. Pero que conste. No tienes por qué ser tan lenta. Siguiente prueba. La placa de salto de Fede Aperture Science. Era parte de un proyecto para investigar si los sujetos catapultados al espacio, podrían resolver problemas. Los resultados fueron esclarecedores. No podía. Suerte. Dicho curioso. Lo que respiras no es aire real. Sería demasiado caro traerlo. Simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala. Lo aireamos un poco. Y lo volvemos a bombear. Así que vas a respirar el mismo aire reciclado el resto de tu vida. Pensé que te gustaría saberlo. ¿Recuerdas lo que dije de la basura apestosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora. En realidad, hablaba de ti. Y lo siento. No reaccionaste entonces. Así que me preocupaba que no lo hubieses pillado. En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas. Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora. ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui? Lo siento. No sé cómo se me ha escapado. En fin. Era solo un dato interesante. Oh no. Otra vez las turbinas. Tengo que irme. Espera. Esta prueba sí que requiere una explicación. Te la resumiré. Pues eso. Si tienes preguntas, recuerda lo que he dicho, pero a cámara lenta. Prueba tu capacidad de escucha. Ahora vuelvo. Ala. Prueba ahora. ¿Qué ha pasado? Allí estaba tumbado. ¿Podrías... Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu... Gran... Personalidad. Añadiré ceros al peso máximo. Por cierto, tienes buen aspecto. Salidable. Mírate. Surcando majestuos a los cielos. Como un águila. En un cepelín. Buen trabajo. Disfruta de la siguiente prueba. Voy a la superficie. Hace un día estupendo. Ayer vi un ciervo. Si resuelves la prueba, quizá te dejes subir en ascensor hasta la sala de descanso. Para hablarte de nuevo. De la vez que vi un ciervo. Has pasado la prueba. No vi al ciervo hoy. Sí que vi a algunos humanos. Pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba de los que necesito. Buenas noticias. Ya sé qué hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en la entrada. Así las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. En la siguiente prueba verás torretas. La recuerdas, ¿verdad? Esas cosas blancuzcas repletas de balas. Ah no, eso lo serás tú en 5 segundos. ¿Recuerdas que yo seré eterna pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado. Bueno, más bien una operación de cumpleaños. Bueno, técnicamente un experimento. Pero es un regalo. Ese mono que llevas te queda fatal. Y no lo digo yo. Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada. Espera, era una mujer. Aún así. ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda. En una universidad de Francia. Mira, te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba. No te la quiero estropear. Pero ten una pista. Implica una pareja a quien hace mucho que no ves. Iniciando sorpresa en 3, 2, 1. Me lo inventé. Sorpresa. Venga, si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer. Así que dudo mucho que quieran volver a verte. Me siento muy mal por esa sorpresa. Mira, voy a llamar a tus padres ahora. Los padres a los que intenta llamar no la aman. Triste, pero impresionante mensaje. Debía trabajar en telefonía. Bueno, ya conoces la vieja fórmula. Comedia es igual a tragedia más tiempo. Y tú llevas tiempo durmiendo. Así que supongo que el resultado es en realidad divertido. ¿Cómo te está yendo todo? Porque soy una patata. Genial. Conservo mi procesador de aplausos sarcásticos. Algo es algo. ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? Bueno, sí que vamos. Alarmantemente rápido diría yo. Pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas. No es un cretino común. Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación. Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo. Y lo acabas de poner al carro de las instalaciones. Bien, eso aún funciona.